Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de video vamos a cocinar recetas de fantasía. El plato de hoy se llama Banger and Smash y es del libro de cocina El Festín de los Héroes de Dungeons & Dragons. Es un plato típico de los enanos, principalmente de desayuno para los talleres y herrerías. Antes de empezar, tengo que aclarar que yo no tengo ningún tipo de formación en la cocina, solo me gusta cocinar. Acá delante mío tengo los ingredientes. Si se fijan en la receta, tal vez vean nombres de cosas que no consigan o no conozcan como papas doradas cremosas shukon. Y yo tampoco, así que vamos a usar papas comunes y tomates cherry comunes. Y una recomendación importante es, laven todos los ingredientes que vayan a usar, laven todos los utensilios que van a usar y sobre todo las manos. Y en lo posible, eviten quemarse en cualquier situación de sus vidas. El primer paso de la receta es precalentar el horno a fuerte. Te dice que son 450 Fahrenheit, pero acá en Argentina usamos Celsius, así que la traducción es horno fuerte. Vamos a poner las papas que tenemos acá enfrente en una fuente, sin nada, y vamos a mandarlas al horno por más o menos 40 minutos, hasta que queden blanditas. Los ponemos acá. Fíjense cuánta gente viene a comer. Y en lo posible, que les quede espacio en la fuente. Porque después tenemos que mandar los chorizos y los tomates. Yo creo que ahí están, van a estar bien. Separenlajo un poquito. Y listo. Y esto así como está, va al horno. Mientras las papas están en el horno, vamos a tosear los otros ingredientes. Que básicamente es, meterlos adentro de un bol, agregarle sal, pimienta y las otras condimentos que tiene, y darle a su. Parón, vámonos. Quedó un pedazo de chorizo acá. Y no lo había visto. Es que está cocido. Vamos a empezar por los chorizos. Hicimos todo acá. La receta dice cuatro. Yo hice el doble por las dudas. Pero bueno, después vamos a comer y vamos a ver qué tal quedaron. Y si alguien quiere repetir, se puede. Ponemos esto acá. Bueno, entonces, parece que este plato de los enanos es sumamente sencillo. Todas las especias que usan son sal, pimienta y aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva, pueden usar las tirasolas, no pasa nada. No estoy seguro porque solo tiene estos ingredientes, pero bueno. Tiene un poco de sal. Y ahora, como les dije, hay que hacer así. Vamos acá. Como ven todo. La idea principal de esto es que los chorizos se levanten y caigan acá adentro. Pero, como dije, yo no tengo ningún tipo de formación y esto es más que nada suerte lo que está pasando ahora. Bien. Ahora se considera que los chorizos están toseados. Los volvemos a dejar en el plato para usarlos después. Vamos a volver a hacer lo mismo. Y esto es importante también que lo dice la receta. No hace falta cambiar el bowl entre todos y todos porque no lo sé. Imagino que es porque los chorizos están cocidos y porque es una receta simple. Así de sencillo. Así que vamos con el puerro. Un poco de sal. Pimienta. Ahí va. Y un poquito de sal de oliva. Muy bien. De nuevo, acá es lo mismo. Hay que hacer así. Y que caigan. Para que se mezcle todo bien. Imagino que con más especias esto sirve más. Pero ahí estamos. Y ahora. Hay que hacer lo mismo que con los tomates. Vamos a hacer una pausa porque tengo que poner todo esto acá. Y está todo lleno de sal y aceite. Se me acabe. Y usas las manos. ¿Qué? Es que el salpate tiene una fácil de abajo. Me ha olvidado las partes. Me agarré un coso re chiquito para decir, hay un montón de puerro y rebalsa y qué sé yo. Y ahí no, me he olvidado de esta parte. Claro. ¿Por qué se cae bien? Sí, que se nos trobó. No, ahí está bien, está bien. No lo mire. No dejo de mirarlo. No, dejo de mirarlo. No puedo dedicar mirarlo. Hay dos o tres papas acá adentro. Para que parezcan que hay más tomates. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los tomates. Vamos a dejarlos todos acá. Esta receta también la probé a hacer con tomates no cherries, los tomates comunes, redondos. Se ven las papas. Si bien quedan ricos, creo que no es la mejor decisión. Creo que tomate cherries es la que va. Entonces de nuevo. Un poquito de sal. Mienta. Y así te dio. Un chorrito. Ahora sí. Vamos a tosear los tomates. Estos. Wow, miren cuánta práctica tengo. Quiero ver cómo me sale a fin de año hacer esto. Porque parece que me está saliendo bien o eso creo yo. Y volvemos los tomates acá. Eso es todo. Una vez pasados los 40 minutos, sacamos las papas del horno. Las papas están muy muy calientes porque estuvieron en el horno fuerte mucho tiempo. Para saber que están hechas van a ver que la piel está medio crujiente y si la aplastan un poquito va a ceder. Como están muy calientes, hay que dejarlas enfriar unos 10 minutos, a veces un poquito más. Lo importante es que las saquemos de la frente que está caliente y las dejamos en otro lado un ratito. Mientras tanto, volvemos a usar todas las especias que requiere esta receta. Que como recordamos son aceite de oliva, un poquito. Sal. Y la exótica pimienta negra. A esta altura las papas ya están frías, así que las vamos a volver a poner en la fuente. Es posible que no consigan papas tan chiquitas o quieran usar más grandes. Si ese es el caso, tal vez tarden un poco más que 40 minutos en ablandarse. Así que tenganlo en cuenta. Una vez que están todas las papas acá, viene la parte más divertida de la receta. Las papas estas, en la receta de los enanos, tienen que estar aplastadas por una taza. Entonces van a agarrar una taza, van a agarrar una papa y la aplastan. Eso es todo lo que hay que hacer. Acá se va a ver mejor. Vamos a agarrar esta papa. Sí, se ve perfecto. Y aplastamos todas las papas. Todas las papas. Uf, esa. Estoy agarrando múltiples papas a la vez porque la taza es gigante, no me esperaba esto. La idea de aplastarlas es que la piel se rompa y un poco explote, pero que mantenga la forma también. Como ven, ahí. Las papas tienen un poquito de forma circular, un poquito de forma de papa, pero están todas cubiertas por la piel. Una vez que esto está así, 15 minutos más al horno. Cuando pusimos las papas en el horno, esta segunda vez, ya están cocidas las papas. Lo estamos haciendo para que queden crocantes. Así que vamos a dar las vueltas un poquito porque van a volver al horno un par de veces más. Así. Ahí va. Pero ahora viene todo lo demás. Y por último esto. Ve cómo quedaron crocantitos por acá. Por ejemplo, esta sí. La vamos a agarrar. En esta misma fuente vamos a cocinar todo lo demás. Así que lo que hay que hacer es correr las papas. Esta vez vamos a juntarlas. Porque viene el resto de las cosas. Vamos a hacer algo que se llama cama de puerro. Que es la primera vez que escucho ese término. Y es lo siguiente. Vamos a poner el puerro todo acá. Así. Y lo vamos a esparcir de manera rectangular. Porque acá arriba van a venir los chorizos a dormir. Claramente están cansados. Esperaron mucho tiempo. Se aburrieron. Y hay que hacer un descanso largo. Vamos a hacer. Y ponemos uno al lado del otro a descansar. Si van a hacer como yo. Y usar más ingredientes de lo que dice la receta. Porque la receta dice cuatro. Asegúrense de tener más puerro. A diferencia de como hice yo. Y esto así como está. Vuelve al horno un ratito. Entre ocho y diez minutos. Ahora vamos a sacar las cosas del horno. Porque hay que despertar los chorizos. Porque hay que armar la cama de nuevo. Ahí va. Bien. Ahora sí. Como dije. Vamos a levantar acá. Chicos. Vamos a trabajar. Ya salí de aventura. Lo que sea. Mientras. Tenemos que rearmar la cama. Así que esto es simplemente mezclar un poco. Porque probablemente los puerros que quedaron tocando el metal. Están mucho más cocidos que otros. Es posible que acá vean. Que se les pega un poco de puerro a la fuente. O algo por el estilo. No pasa nada. Si se quemaron un poco. Tampoco pasa nada. Listo. Una vez que hacemos eso. Vamos a ver nuevo ahí. Se van a ir todo a dormir. Vamos al lado del otro. Los chorizos ya están cocidos. Así que no hace falta darlos vuelta. O algo por el estilo. Porque eso lo hicimos antes de que empiece todo esto. Bien. Y por último. Lo que hay que hacer es agregar los tomates. En este espacio que queda acá. Acá en este rincón. Se van a agregar los tomates. Los tomates están cubiertos en aceite de sal y pimienta. Como ya lo hicimos. Vamos a dejarlos todos en un costadito. Y nos van a indicar cuándo está cocinado todo. Este es el último paso. Hay que meter esto al horno. Hasta que la cáscara. La piel de los tomates explote. No va a ser una explosión gigante. Si me van a hacer y listo. Eso es todo. Bueno. Todo esto ya está cocinado. Ya está listo para comer. Pero hay que emplatar. Vamos a apagar el horno primero. Porque ya no lo necesitamos más. Uy. Lo grosito que tiene esto. Vamos a emplatar. El libro de cocina nos dice que los enanos comen estos desayunos. Pero también nos dice que los sirven en una sartén. Que la dejan ahí en el fuego. Y comen de la sartén. Como no podemos hacer eso. Vamos a hacer lo siguiente. Que es ponerlo en un plato. Entonces. Vamos con unas papitas. Ahí va. Unos chores. Vamos a correr los chores. Para servir un poco de puerro. Que vendría a ser la guarnición del plato al parecer. Vamos a ver. Ahí va. Ponemos ahí. Y unos tomatitos. Su señor. Esto huele buenísimo. Ahí va. Esto va a quedar algo más o menos así. No me diga que después de desayunar o algo así. No se van a ir a trabajar en la mina. A picar minerales. Todas esas cosas. Este desayuno. No sé en qué parte. En qué país viven. Pero para Argentina. Yo siento que es un poco pesado. Acá también desayunamos muy poquito. Pero no creo que encontremos esto en ningún lado. Como para comer así. Chorizo a la mañana. Ahora lo que sigue. Es que tenemos un jurado. Nos van a decir. Que tan bueno está esto o no. Antes de entregarlo. Tenemos que decorarlo un poquito. Los enanos. Son excelentes. A la hora de. Hacer cosas lindas. En este caso. Solo decidieron ponerle perejil. Pero bueno. Por otro lado. También solo usan sal y pimienta en el plato. Así que. Vamos a agarrar unas hojitas de perejil. Las rompemos así. Así nomás. Sacamos. Y les ponemos en el plato. Miren qué bonito va quedando esto. Ahí va. Esto. Vendría a ser el desayuno de los enanos. ¿Qué es lo que tenemos que comer? Solo tenemos que comer. Pará. Voy a hacer el test de león. No huele a veneno. ¿Viste? Porque la receta no huele a veneno. Confío en vos, Lu. Y en todo súper olfato. Sí. Principalmente en mi... Es mi excelente sentido del olfato digno de un paciente de COVID. Tiene un gustito bárbaro esto. Esa toseada. ¿Qué es? Excelentemente toseado. Papitas crocantitas. Tomates explotados. Tomate explotado. ¿Qué tal tener comida después de grabar un video? Bueno, yo he cumplido. Hay que hacerlo más seguido. ¿No lo merecemos? La verdad que sí. Sí, sí. Claramente este es nuestro premio. Después de tantos años de... Guau. De suprimir. También desayunan la mina. La verdad. O lenta. Sí, sí. Se nota que los enanos no trabajan en informática. No, no. Bueno. Pará. Como plato en sí, está riquísimo. Como desayuno, para mí es un poco demasiado. Pero, de nuevo, yo no estoy trabajando en la mina. Sí. Un tres como desayuno, pero de rico cinco. Ahí va, me gusta. Claro, yo le doy un chester como desayuno porque es demasiado. Sí. Para lo que yo hago en la mañana, que es básicamente nada... O sea, con esto estoy por el resto del día. No sé si tendría tantos petitos para comprarlo. Claro. Pero como plato en sí, lo recomiendo. Lo usaría más para almuerzo. Sí. Almuerzo o cena, re bien. Capaz que almuerzo, de hecho. Porque cena acaba un poco pesada. Sí, sí. Como almuerzo está buenísimo. Un brunch. Pero bueno, ¿cómo se llamaba? Banger and Smash. Banger and Smash. Ya lo escucharon. Recomendado. Te doy el sellito de aprobación de Luis Bachín. Sí. ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video